es un cuento una vez estamos estudiando y estudiamos por dos años antes de medirá después que terminamos y vamos a hacer si un primera vez que hacemos si nuestra vida estamos todos emocionados y ahora vino como de acción de esta canción si queremos hacer si un y dónde lo hace menos pregunta arriba del colés pero yo no puedo subir ahí arriba me cuesta mucho y bueno vamos a hacerlo en otro lado yo viví toda mi vida para poder vivir este momento y ahora me van a dejar a mí afuera y después lo hicimos abajo para que pueda estar con nosotros está muy contento ah